A partir de ese momento, reconocimientos, conversatorios, lecturas y presentaciones de textos tienen lugar durante la segunda jornada del Sur Está la Poesía, evento que es auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura en el municipio de Pilón y el centro del libro en Grauma. Como ya es costumbre, los poetas participantes en esta cita llegarán a más de media decena de comunidades, habitadas mayoritariamente por trabajadores agrícolas, amas de caza y pescadores, quienes esperan el encuentro como la más importante propuesta cultural que cada año tiene lugar allí. Al Sur Está la Poesía concluirá el domingo venidero tras cumplimentar un programa de actividades que busca la interacción entre cultores del verso y su público. Vilma Vilena Hernández y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.